La noticia más o menos dice lo mismo, dice el presidente del Consejo General de Poder Judicial convoca al Pleno Extraordinario el lunes por la ley de amnistía. Chapo por el presidente del Consejo General de Poder Judicial. El Vicente Guilarte, la verdad que ha demostrado valor. Y amigos, lo que... Yo estoy todavía preguntándome dónde están el resto de vocales. Porque, o sea, si alguien sabe, si alguien que tenga, que haya estado en mínimo conocimiento de derecho, sabe perfectamente que en la amnistía no cabe la Constitución. Y se lo voy a explicar para que ustedes me entiendan. Voy a ser un poco escatalógico, pero se lo voy a explicar. Dicen, es que en la amnistía no viene, no viene en la Constitución. Claro que no viene. Pero que no venga una cosa expresamente prohibida no quiere decir que tácitamente esté prohibida. ¿Por qué? Porque si a los inductos generales, o sea, al rey se le prohíbe firmar inductos generales, por lo tanto la amnistía está directamente prohibida. Y para que usted lo entienda. Y perdóneme la explicación, pero es que quiero ser muy gráfico para que lo entienda todo el mundo. Por lo tanto, si usted llega a un sitio y hay un cártel que pone prohibido orinar, expresamente pone prohibido orinar. Y tácitamente, pues también pone prohibido hacer aguas superiores. Señor Paz, es que es así. O sea, si está prohibiendo una cosa que es muy grave, pero no tan grave como la otra, la otra, está prohibida de forma expresa. Yo creo que es evidente. Se están acogiendo muchos precisamente a eso. No viene expresamente citado. Pero claro, se deduce evidentemente, cualquiera que haya leído cualquier texto jurídico-político, que lo de menor rango también está prohibido. Me parece acogerse a eso, si existiera de verdad una separación de poderes, no sería viable esto. Lo que sucede es que en ese de Tribunal Constitucional, sabemos todos lo que ocurre, va a decir que sí es constitucional porque ahí se inmiscuyen los partidos políticos designando jueces. Si hubiera una separación de poderes de facto, esto se paraba de raíz.